... Genuine Coconut tiene su origen en los campos de cultivo de palmerales de Tailandia. Nuestros cocos crecen de forma natural y orgánica en racimos, pasando entre 6 y 7 meses desde la floración hasta que están listos para la cosecha. Son recolectados cuando aún no han alcanzado su grado de madurez, momento ideal cuando el coco tiene una gran cantidad de agua con nutrientes y minerales vitales en su interior. La recolección es completamente artesanal, con técnicas de cultivo que han pasado de generación en generación para producir cuidadosamente un producto con un sabor y aroma únicos. Mientras una persona corta los racimos, otra los guía hacia los canales de agua que surcan la plantación. De este modo, se asegura un correcto grado de humedad, se evita el impacto contra el suelo y se facilita su traslado hasta el punto de carga. Transportamos los cocos verdes tal y como los recogemos del árbol en cajas con compartimentos individualizados. Y así, viajan con temperatura y atmósfera controlada manteniendo sus propiedades, desde Tailandia hasta nuestra planta en Europa, donde los preparamos para la comercialización de un agua de coco única y genuina. Genuine Coconut. No fabricamos productos, acercamos la naturaleza al consumidor.